Yo me hice rey al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco todas las babies tienen sed Que traigan botella, hablar label, buscan aunque con una puta voy a amanecer A mi guía tu paletieron en carro, por eso es que yo soy mi propio chofer Hey, tienen que manejarse mejor, no me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó y si se fueron al antes que los dejé Hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG Lo único perfecto es el tiempo de Dios, yo seguí joseando y no me quejé Hoy en día tengo Versace y la sábana, donde llego a prender las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad ellos no saben nada Los incus se están vistiendo como títeres, se creen que saben, no saben nada En este verso iba a decir mi nombre, pero ustedes lo saben ya Mírenme ahora, ey, mírenme ahora, ja, ja Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Perdonen si me tardé en llegar, me acuerdo cuando trabajaba legal La entrada era lenta, por eso todo el tiempo la mente me decía, vete a bregar Que menos tú te esperes federal, si me paran siempre voy a acelerar Si está buena, pues tráila a ver si es verdad, y si la amiga quiere también se le da Saben que tienen que hablar de mí, o si no, no son relevantes Ya mismo les pasó por el lado otra vez, por eso es que ustedes van adelante Los trabajos nunca los vendí, pero conozco a todos los maleantes Cuido cuando me veas, puede que te dejen ciegos los diamantes Mírenme ahora, ey, mírenme ahora, ey Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora, ey Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora Mírenme ahora, ey, mírenme ahora Yo solamente grabo las canciones, ellas se pegan solas Y ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido, perdonen la demora, ey Sí, 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 sí Yo solamente näER tío, pero esto mejora Estaba czasie no, vez no lo quitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.